Felices por estar acá haciendo una actividad afuera de nuestras oficinas, afuera de las salas y de los ámbitos y de los claustros que son estrictamente académicos, plantando lapachos y las tipas y hay otras más que son jacarandá creo, porque creo que esto en 10 años se va a notar toda esta zona arbolada con muchos colores en la primavera que también nos va a dar mucha felicidad a la hora de poderlo disfrutar. El objetivo del día de hoy básicamente es que la sociedad, el mundo, se detenga 5 minutos a pensar en el ambiente. El fijar un día mundial del ambiente justamente es una herramienta de concientización. El desarrollo, si no es un desarrollo sustentable, si no es un desarrollo amigable con el ambiente, la verdad que es muy caro para la humanidad porque nos cuesta muchísimo y de alguna manera nos quita el futuro. Hemos comprendido, creo, sin que haya sido un acuerdo expreso, hemos comprendido la necesidad de articular como organismos del Estado que tienen una responsabilidad pública y que la mejor forma de cumplirla es entendiendo que debemos aunar esfuerzos desde el lugar en donde nos toque para hacerle mejor la vida a la gente, de eso se trata. Percibimos en nuestra universidad un mayor compromiso en lo que es el cuidado, la protección, el medio ambiente y ya desde el año pasado con la primera experiencia que hicimos en nuestra universidad con un congreso de gestión ambiental creo que también marcamos esa conexión, no solamente con la naturaleza, sino con los pueblos originarios reconociéndolos como también parte activa y como propietaria de esta región.